Hoy sí vivimos un proceso de militarización, no sólo en materia de seguridad pública, sino en muchos otros aspectos de la vida. No es falta de respeto pedirle a las Fuerzas Armadas que cumplan la ley. No es una falta de respeto, ni de consideración, ni atención pedir que rindan cuentas. Cuando se le solicita para tareas de seguridad pública, entonces es cuando ya no hay marco jurídico que soporte su actuación. No se puede mandar a las Fuerzas Armadas a combatir si no tienen un soporte y un marco jurídico. Hemos presentado argumentos sobre por qué consideramos necesarias y acertadas las reformas propuestas en el presente dictamen. El reto que hoy tenemos por delante es crear, consolidar unas fuerzas de seguridad honestas, eficientes y que actúen con pleno respeto a los derechos humanos. Con esta reforma impulsamos un estado de paz. Estaremos al lado del pueblo. Ponderar la seguridad de nuestra población es y será siempre una de las más fuertes convicciones por las que trabaja nuestro partido. La lucha de nuestro cambio persigue un solo fin, la paz. No se trata de reformar para extender un cheque en blanco, sino de fijar compromisos claros en la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar con todas las de la ley y tengan el acompañamiento del Congreso en un frente común. Si esto se aprueba en estos términos, se está profundizando la ruptura del equilibrio del poder cívico-militar. Y esto va a tener graves consecuencias para la República y para las propias Fuerzas Armadas que tanto dicen cuidar y respetar. Valoro que se haya robustecido el dictamen a partir de las propuestas y argumentos planteados por algunos legisladores de la oposición. Se definen con claridad los criterios para su participación en la seguridad pública de acuerdo a los términos planteados por la Suprema Corte, lo cual es una transformación cualitativa. Están por votar en contra de nuestro país. Estamos hablando de darle el poder, es más, de sustituir cualquier intento de policía civil por una policía militar. Y estoy convencido que si la gente tuviera suficiente información, esto jamás lo aceptaría. Hemos apoyado los proyectos que nos han llegado de todos los legisladores. Estamos ciertos de que la violencia social solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales. Hoy el Congreso establece mecanismos de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. No lo teníamos, no lo hemos tenido nunca en la historia. No lo teníamos, no lo teníamos, no lo teníamos.